Música Quienes estén sentados, ponganse de pie por favor Oremos Al recibir, Señor, el honor de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente Que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya Nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a hacer el cambio de macronutura Acérquese por favor Jesús, Jorge Reyes González y esposa Y Víctor Alejandro Pábalos, mirando Muy bien Voy a hacer la lección de bendición sobre ustedes y también sobre la imagen Los voy a bendecir a ustedes después a la imagen, ¿de acuerdo? Pónganse de frente a mí, por favor Dios Padre, lleno de amor y de misericordia Que siempre acompañas a tus hijos en el camino de la vida Te pedimos humilde Derrame su bendición sobre estos hijos tuyos Que hoy entrega este campo en la mayoría de San Juan de Dios de las Flores Bendice a tu Hijo, Jesús, Jorge Reyes González y su esposa Santifica en la verdad Y da la capacidad de ser testigos tuyos En el camino a tu Hijo, Víctor Alejandro Ábalos Miranda Para que siempre fortalecidos en la fe Perseveren siempre en el momento de la caridad Y nunca se den por vencidos en el sendero de la vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Miren la comunidad Les damos un fuerte aplauso a quien enriquece a los niños Aplausos 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 Vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacanario Que les pueda hacerlo por canse de los niños Por favor Aplausos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días